... Es el puntapié inicial a nuestra preparación para las eliminatorias para el Mundial de Misiones Argentina en el 2019. El campeonato sí vendría a ser el sudamericano en Colombia la segunda quincena de agosto. Y bueno, hoy es el primer movimiento. El partido, quizás no estuvo entretenido el partido, pero sí con grandes indudabilidades como tenemos. Y bueno, desde acá hasta agosto tratar de afinar, afinar cosas ya sean en lo físico, en lo táctico, para llegar de buen mané. Del plantel, ¿ya tenés todo o te falta algo todavía? Seguramente muchos del interior, ¿no? Sí, sí, la mayoría son del interior. El fútbol de salón AMF, que es esto, se juega mayormente en el interior. Independientemente de eso, hay un par de muchachos de Montevideo que representan a equipos del interior. O sea que eso es lo difícil, justamente eso, que tenemos muchachos de distintos puntos cardinales de este país. Bueno, el equipo está confirmado por una lista hoy de 15 jugadores. Y bueno, para llegar a una final de 12 jugadores, que es el plantel principal. Bueno, contás en el plantel con un futbolista de Cerro Largo, ¿no? De Elio Fabián Hernández, recientemente elegido como el mejor en este campeonato del mundo que se jugó en España. Sí, así es. Bueno, el popular Mincho nos brinda mucho juego y sobre todo mucha experiencia. Un jugador que ha jugado en distintas partes del mundo y de gran manera. Siendo así, hace no menos de 15 días, siendo el mejor jugador del Mundial. Independientemente del Mincho, también está Fabricio Santos, que es de Río Blanco, también de Cerro Largo. Así que bueno, creo que la liga de la gente de Cerro Largo está muy bien representada.